New Gyms logra su octavo win en los Music Show con su exitazo Dido. Hola amigos y bienvenidos a mi canal una vez más. Y es que las chicas de New Gyms nuevamente logran ganar otro Music Show al colocarse en la posición 1 con su mega éxito Dido en el Music Show SBS Inkigayo transmitido este día domingo 5 de febrero del año de 2023 y hace apenas unas horas. Y es que New Gyms nuevamente vuelve a tener dos nominaciones para ganar esta emisión del programa. Es así que las nominadas eran las chicas de New Gyms con su mega éxito Dido pero también estaban nominadas con su exitazo Omen G y también estaban nominados los chicos de TXT con su exitazo Suga Rush Rai. De esta manera las chicas de New Gyms se colocan en la posición 1 con su exitazo Dido al obtener 6009 puntos y dejando en la posición 2 a los chicos de TXT con 5720 puntos y por último en la posición 3 a Omen G con 5,008 puntos. Como podemos ver en una votación más que cerradísima ya que se decidió por menos de 300 puntos las chicas de New Gyms logran colocar nuevamente a Dido en la posición 1 y de esta manera lograr su octavo win en los music show o conteos musicales coreanos. Definitivamente que Dido se está convirtiendo en el mayor éxito de inicio del año del 2023 y por qué no a partir de este momento este tema ya debe ser considerado para ganar la canción del año de este 2023. Pero es que New Gyms además de Dido también está colocando Omen G en todos los chars musicales lo que las está convirtiendo en este momento en el grupo top de la cuarta generación del K-Pop. Felicidades a las chicas de New Gyms y que el Neutro siga pero siga en todo lo alto de todos los chars musicales del K-Pop. Si el video te gustó en algún momento me encantaría que le des un like y si no te has suscrito a mi canal me encantaría que lo hicieras sería más que genial. Les ha hablado K-Pop Master y hasta la próxima.